Y la sexta candidata es la señorita Adriana Vargas Adriana tiene 18 años Es estudiante, es de Santiago y mide 1 metro y 67 centímetros Ahí están en su presentación en traje de baño Claudia Camelio, Lidia Labarca, Claudia Capriolio, Jessica Palet, Judy Salamanca Y Adriana Vargas, las seis finalistas al concurso Miss Mundo Chile 85 Muchas gracias a nuestras candidatas que volverán a estar con nosotros en algunos momentos más Para otra de las presentaciones que estipula el concurso que organiza la revista Bea y Canal 13 Para seleccionar a nuestra representante al concurso Miss Mundo 85 Que se realizará en la ciudad de Londres ¿Me quiere prestar el micrófono? Préstamelo a mí Este micrófono aquí indica que los próximos minutos del programa los va a ocupar un solo señor Y es todo un señor lleno de recuerdos esta noche A quien conocí hace ya varios años en el Festival de la Canción de Viña del Mar Pienso que fue uno de los primeros artistas internacionales importantes que tuve la oportunidad de presentar Y en los dos años que vino al Festival de la Canción recibió grandes y cariñosos aplausos Tiene muchos amigos en nuestra patria Y aunque él es sudamericano vive en Europa desde hace 20 años Siempre se dice que una copa de whisky y un cigarrillo es la mejor compañía para presentar y para recibir al señor Chicho Gordillo ¡Aplausos! Me gusta Madrid al amanecer Me gusta Madrid como me gusta Madrid Al atardecer, al anochecer Me gusta, me gusta Madrid Adoro París, admiro Berlín Me encanta New York, me gusta Roma un horror Pero es en Madrid donde estoy feliz Me gusta, me gusta Madrid En Madrid la calle ríe Y en el alma brota una canción Todo es como en primavera Y hasta el aire parece ilusión Viví en Estambul De nieve a Juntón Pasé por Juntón Y aún guardo la sensación Pero es en Madrid donde estoy feliz Me gusta, me gusta Madrid ¡Chao! Quisiera rogarle que acompañe un aplauso para esta magnífica orquesta En Madrid la calle ríe En Madrid la calle ríe Y en el alma brota una canción Todo es como en primavera Y hasta el aire parece ilusión Si bien es Estambul Que añique a Juntón Pasé por Juntón Y aún guardo la sensación Pero es en Madrid Donde estoy feliz Me gusta Madrid Como me gusta, me gusta Muchísimas gracias Para terminar mi actuación Que me han dicho que hay que ser corto Porque a mí se van a pasar Lo ha dicho Santi Hace muchos años que nos conocemos Yo la primera vez que vine a Chile No se llamaba Chile este país Los araucanos me acogieron muy bien Porque yo tengo mis años Yo he tenido en mis brazos a Santi No vuelvas a emborracharte nunca más Yo tengo tantos años Que cuando Dios dijo aquello de hágase la luz Yo ya debía tres meses Ahora la edad no es importante Es el espíritu lo importante Eso decimos todos los que pasamos los 50 Tengo un hermano que es mayor que yo Él camina saltitos Camina saltitos porque cuando nació La tierra estaba caliente todavía Yo nací en Lima, Perú Por circunstancias sexuales ¿Alguno no? Mi padre andaluz Una de las grandes fortunas de Andalucía Supongo que habrán oído hablar de lo gordillo No Era andaluz Y Vivo en España desde hace muchos años No en Andalucía Sino en Madrid precisamente Por eso he querido abrir Mi actuación con esta canción tan bonita Me gusta Madrid Que es una canción del No es de Cole Porter Pero Perú Tiene una de las policías más correctas Y disciplinadas de Hispanoamérica Te da cuenta Te dije que se iba a reír Tú me decías No, 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 no La verdad que me siento muy orgulloso De estar en este magnífico programa He venido desde España directamente Este programa que no solamente se ve Y se escucha En Chile En Hispanoamérica Sino en Estados Unidos Y en Europa Este ¿Cómo se llama el programa? ¿Lunes qué? Martes Martes 13 Decía que la policía peruana Es muy correcta y disciplinada Porque a las 3 de la madrugada Salió un borrachito de un cabaret Y le pregunta a un policía peruano ¡Ey, Epe! No me empuje Yo me caigo solo ¿Me podría hacer el favor De decirme Dónde queda la avenida 28 de Julio? Le contesta el policía peruano ¿De qué año? Espero que el embajador No esté por ahí Tanta belleza Yo también he presentado a Misses Miss Mundo En Europa Dije Señoras y señores Miss Noruega Miss España Miss Bélgica Miss Inglaterra Y apareció mi mujer Y dije ¡Mis problemas! Yo quería hacer una pregunta Hola ¿Cómo están? Me encantan los niños Tengo espíritu de niño Esto es una noche de sorpresa Quisiera rogarle Señoras y señores Me acompañan Un aplauso bien merecido Para la señora Lola Flores Que esta noche No ha venido Pero le manda Muchos recuerdos para todo La Lola La Lola La Lola le encantan Los toros y los gallos La pelea de gallos Que existe en Andalucía Justamente en Lima Yo estuve en una pelea de gallos Como yo desconozco de gallos Le digo ¿Quién sabe de gallos? El del traje azul El del terno azul Muy bueno Y le digo ¿Usted sabe? ¡Es un monstruo! ¡Fenómeno! Habían dos gallos Uno blanco y uno rojo Y le digo ¿Cuál es el bueno? El blanco Y le ha puesto todo Todo le ha puesto Al blanco Se le agra la pelea Y el rojo Lo destroza al blanco Y le digo ¿Usted me ha engañado? ¿Por qué? ¿No me dijo que el blanco Era el bueno? ¡Claro! El malo es el rojo ¡Miren lo que le he hecho! La ilusión de mi vida Era viajar Por eso me dediqué a este negocio Y lo pude llamar negocio En México México me encantaba Fui a México Y conocí La idiosincrasia del pelado mexicano Que es un hombre que habla un castellano antiguo Por ejemplo Llega un peladito a una carnicería Le dice al dueño de la carnicería ¿Qué ovole don José? ¿Ha llegado? ¿Se ha llegado quién? Digo que si hay hígado Yo tenía un amigo en México Gracias Antonio Yo tenía un amigo en México Que cometió el delito de robar Y el que conozca México Sabe que robar en México Está penado ¡Órale! Al paredón por robar ¿Por qué? Por robar al paredón Y el juicio Luego, luego, el lunes Hoy es sábado A ver que le vendan los ojos al reo No compro nada ¡Ay, muy macho! ¿Cuál es su última voluntad? Que apunten para otro lado Otro país que me impresionó mucho también Fue Argentina Argentina En este momento Como todos sabemos En Argentina hay una inflación De 50% diario Que es mucho Cuando vayan a Buenos Aires Para pedir un café con leche Que pedirlo con una velocidad Hay que hacerse el distraído Hay que hacerse el distraído ¡Uco mal hecho! Para que te mantengan el precio Sí, porque no sube Ahora Argentina sigue siendo Argentina Por supuesto Todavía no le han cambiado el nombre Y... Sí, la moneda sí La moneda sí Sí, siguen así Y... Pero fíjense Yo tenía un amigo en Buenos Aires Con complejo psicológico del tango Porque existe gente Con complejo de superioridad Complejo de inferioridad Santi no sé qué complejo tendrá Ese complejo es guapo Este tenía complejo de tango Todo lo hacía tango Uno se lo encontraba por la calle ¿Qué tal Carlitos? ¡Mi venguera! Sí, hacia ti No se podía conversar con él Todo era tango ¿Qué tal la familia? ¡Oh, muy bien! ¿Tu señora? Regular ¿Está enferma? ¡No! Que hay otras mejores Cuando se despedía del grupo de amigos ¡Adi, muchachos compañeros de la vida! Llegaba a la casa ¡Viexita! ¡Vení pa' acá! Un día atraviesa la calle Y viene un autobús Lo atropella Todos los amigos ¡Carlitos, no te mueras! ¡Dinos algo, Carlitos! Entonces miró y hizo ¡Rantán! Y ahora directamente Japón, un gran número ¡Ehm! Esta pitillera Me la regaló justamente Un gran amigo Que se llama Do my good friend Grande Brasil Todo mayor do mundo En Brasil Todo grande en Brasil Yo iba caminando por Copacabana Y veía un letrero que decía ¡Obar mayor do mundo! Y tenía 10 metros cuadrados Pero ya que estaba ahí Pedí un whisky Me dieron el vaso así Me lo bebía A ritmo de Bossa Nova ¿Cuánto le debo? ¿Vos se viene de España? No ten problema ¿Vos se paga en pesetas? ¿Cuánto es? Oito pesetas ¿Ochocientas pesetas? Oito pesetas ¿Ocho pesetas? Póngame otro Le debo lo mismo Oito pesetas Digo, sé que me dé una duda ¿Usted es el dueño de este bar? No señor El dueño de este bar Está allá arriba con mi mujer Y le digo ¿Y qué hace el dueño del bar Arriba con su mujer? Me contesta O mismo que yo trabajo con su negocio Ahora Hay que reconocer que los brasileros Todos lo hablan en aumentativo El que conozca Brasil Sabe que nos dice por ejemplo Micrófono O micrófonoto O orquestota O cigarroto O reina de bellosoto En cambio el chileno Que es una persona tan dulce Habla en diminutivo No lo digo por coba Sino porque es cierto Micrófonito Cigarrito La orquestita Muy buena orquesta Yo estuve trabajando En una sala de fiesta Con una orquesta Que era tan mala Que se le cayeron A los mozos La bandeja Los vasos Los platos Y el público Se levantó a bailar Sí, sí, sí La verdad Entonces imagínense A un chileno Que va a Río de Janeiro Va a una farmacia Perfumería Y dice que va a ir a ver ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Le da un cepillito Para los dientitos ¿Vos no es Brasil? No, yo soy chileno Un chileno país pequeño Yo estoy pequeñito Brasil es todo grande Brasil es un cepillito Para los dientitos Brasil es un cepillote Para los dientitos Pareco Vélez, ¿no? Tenemos el mismo dentista ¿Algo más? ¿Me da una cremita Para la manito? Me está poniendo Mucho nervioso Vos, se me está poniendo Mucho nervioso Bracito grande Cremota paumanota ¿Algo más? ¿Me da una pastillita Para la gargantita? Vos, se me ha puesto nervioso Pastillota pa' gargantota ¿Algo más? No, gracias Deme la cuenta, por favor Los supositorios De los comprar en Chile Cuando regrese Y luego España España que es un conmemorado De países Existe el gallego Que tiene fama No todos, por supuesto De ser un poco duros Un día le dije a un gallego Te voy a contar un chiste gallego Si, un momentito Yo soy gallego Digo, no importa Te lo cuento 10 veces Le digo, mira Te voy a hacer una prueba gallego Te voy a hacer una prueba ¿Cuánto es 2 más 2? Y si 2 más 2 Si no me das más pistas Existe el andaluz Hay un andaluz Muy fino Que pega un virito Y dice ¡Ah! Dice el otro ¿Qué pasa? Dice una araña Te ha mordido Y dice No, pero me ha mirado Con unos ojos Y el catalán Que es famoso Por agarrar El catalán Por agarrar Un niño le dice Al papá Tu enseñanza Me ha servido mucho Papá He venido corriendo Detrás de un autobús Me ha ahorrado 25 pesetas Dice el padre ¡Mové! ¡Mové! Pero tú hubieras venido Corriendo detrás de un taxi ¿Te ahorras más? ¡Mové! 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 Guárdamelo para luego A propósito de la televisión La televisión Que es un medio Tan extraordinario Porque por medio De la televisión Se puede uno Cultivar Hay unas series Buenas Y otras series malas Hay series Que desunen los hogares Y hay series Que unen los hogares Yo estoy en contra De muchas series Que no deberían De verlo los niños Porque Porque no son Educativas En cambio Kung Fu Kung Fu era una serie Educativa ¿Se acuerdan? ¿No? Maestro 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 ¿Me puede usted Regalar un reloj? ¿Para qué quieres Un reloj pequeño Saltamonte? ¿Cuándo te he enseñado A ver la hora Por medio del sol? Sí Pero cuando salgo De noche Y me meto en el bosque Con mi novia Ella siempre me dice ¡Sácalo ahora! ¡Sácalo! No me lo voy a copiar Mañana llega la oficina Tengo un chiste muy fuerte Fíjese que nosotros Por ejemplo en Chile Puede haber muchos problemas En España también Pero Carecemos de una cosa Que es el problema racial Cuando yo estuve en Nueva York Que Nueva York es Grande Nueva York La primera vez Que yo fui a Nueva York Conocí a una chica Muy, muy mona Muy guapa De nombre Mary James Le dije Mary I love you 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 You think She Dije Te voy a venir a morir Mary soy un muchacho pobre Pero tengo un tío Que es millonario Ahora es mi tía ella Antes de que se casara Con mi tío La llevé al Central Park El parque que está En el centro de Nueva York Y La tomé de las manos Yo me di cuenta Yo soy muy observador Me di cuenta que ella tenía Un anillo de oro Cuando la conocía Aquella noche apareció Con tres pulseras de oro Dos anillos de brillantes Callar de perlas Y abrigo de visón Le digo Mary Estamos solos sentados En este banco Nadie nos escucha Dime la verdad ¿De qué vives tú? Y me miró fijamente Y me dijo Chicho Yo vivo de lo que tengo Depositado en el banco Existe En Nueva York Existe el problema racial Para mí lo importante No es el color de la piel Sino la preparación Del individuo Por ejemplo En una tribu de negritos Nace un niño blanco Y le dice el jefe De la tribu El antropólogo Que era inglés Tribu negritos Gran jefe negro Nace un niño blanco Tu blanco morir Excuse me Are you very, very bestia ¿Cómo bestia? Yo guiarme de lógica Tribu negritos Gran jefe negro Nace un niño blanco Tu blanco morir Por favor Venga usted aquí al campo Y observe esas ovejitas Son todas blancas Pero allá atrás Hay una oveja negra Dice el jefe de la tribu Bueno, bueno Yo no hablar más De niño blanco Tu olvidar lo de oveja negra Ahora, sin embargo Sin embargo La administración Reagan Está tratando de unificar A los blanquitos Y a los negritos Y han creado unos colegios Para que estudien Los negritos con los blanquitos Pero se crean Muchos problemas Por supuesto En los autobuses escolares A mí no me diga La palabra Mucho negrito Yo soy blanquita Que no me diga Dice el chofer ¿Qué pasa allá atrás? El negrito Toma negrito En este autobús escolar No hay niños negritos Ni niños blanquitos Aquí somos todos verdes ¿Cómo verdes? Yo soy blanco Y tengo Nada Aquí no hay blanco ni negro Somos todos verdes Repitan conmigo niños Somos todos verdes Más fuerte ¡Somos todos verdes! Muy bien Los verdes oscuros A la derecha Los verdes claros A la izquierda Vámonos allá Iba caminando por Nueva York Y me impresionó un letrero Digo Algo está cambiando En el mundo Vi un letrero que decía Madison Square Gardens Present Tonight in person La presentación del sucesor de Julio Iglesias Frank Sinatra Le digo ¿Lo habrán puesto al revés? Bueno Ahí está Fui a darle un poco de ánimo Al señor Frank Sinatra Que está desmoralizado Por el éxito de Julio Que los americanos Llaman de singer of the boat El cantante de la bota Julio por el estilo Qué padre tiene Julio Qué padre El doctor Iglesias Uno de los tocólogos Más importantes de Europa Él es el que es El road manager De Julio Va por delante Preparando todo el camino Y luego ya Julio todo preparado Me va Me va Me va Me va Ya lo tiene todo preparado Bueno pues Voy a darle un poco de ánimo A Frank Sinatra En el momento que le decía El director del local Excuse me Ah ¿Hay algún servicio para artistas? Señor Sinatra ¿Sabe qué pasa? Que estamos en obras Pero tenemos el servicio De los caballeros Y el de las damas Yo no voy a entrar ahí con todo Ah Lo siento mucho No puede más Frank Sinatra es un ser humano Entre el servicio de los caballeros Se sale todo mojado Creo que en inglés Es All mohation ¿Por qué no hay servicio para artistas? Señor Sinatra Le dije ¿Qué le pasa que está todo mojado? ¿Cómo le quiere que esté mojado? Cuando yo entré al servicio de caballeros Todo el mundo dijo Hey Frank Oh Frank Sinatra ¿Por qué no hay servicio para artistas? Sí Perdón ¿Alguien me está llamando por ahí? Sí Dígame Me llaman por teléfono Vía satélite ¿Qué me? Perdón ¿No le oigo? Que me llaman por teléfono Vía satélite ¿De Conchalí? No hombre De los Estados Unidos De Norteamérica ¿Cómo dijo vía satélite? Ah ¿Será Ronald Rica? ¿Qué quiere que le aconseje Sobre lo de la Isla de Pascua? No, no, no Se trata de ese amigo suyo De Frank Sinatra Desde Nueva York Me llama Frankie Quiere trabajar aquí en Martes 13 A ver ¿Me puedes pasar la llamada por favor? Sí Sí Aló 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 Señor Sinatra Frankie para ti Dime Frankie Dime Dime Te llamo para agradecerte Todo lo que has hecho Durante tantos años Por mi carrera Excuse me Por mi carrera No es nada Frankie Siempre te imité de corazón De verdad de diseño Gracias a ti He vendido millones de discos En el mundo entero Menos que Julito Ah Aprovecho para enviarte Mi última grabación y éxito ¿Cuál es? New York New York La tengo en la versión De Salo Reyes Oh Chicho Tú siempre me has imitado Tú siempre me has imitado Hasta mis matrimonios 4 tienes Pero mira Nunca hemos tenido oportunidad De cantar a dúo Es verdad Lo hacemos ahora ¿Qué te parece? Me encantaría Frankie Cantar contigo a dúo De verdad que es una gran oportunidad Pues adelante ¿Estás listo Chicho? Estoy listo Frank Estoy listo Ok Chicho Gordillo Y al Nescafe clásico Del hogar chileno Clásico de Nescafe Por 85 Muchas gracias maestro ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Estoy muy bien Ahora me dices tú ¿Cómo te llamas? Yo a veces no se me olvidó Mi nombre es Adriana Vargas Tengo 18 años Y estoy en cuarto medio Adriana Cuéntame después De esta experiencia Del concurso ¿Qué ha pasado Con tus relaciones? Por ejemplo Con tus amigos Y con tus amigas ¿Ha sucedido algún cambio? ¿Hay algunas que te miren Diferente? ¿O todo es exactamente igual? No Todo no es exactamente igual O sea Yo he cambiado bastante Mis amigos Han cambiado también Bastante conmigo O sea Me tratan más Más como reina Nunca me han dejado Siempre me apoyan Y gracias a ello Pienso que estoy donde estoy Con tanto apoyo Y tanta ayuda Te veo muy bien Te veo muy contenta Te veo muy tranquila De manera que esperarás El veredicto de ese jurado Con la misma tranquilidad ¿Es así? Sí De todas maneras Bueno Mucha suerte entonces En esta noche En lo que resta Yo te miro el pelo Porque todo el mundo Me pregunta Por tus crepitos Entonces Ahora que están cerquita Yo estoy viendo Que son muy crepitos ¿Tú eres? Judy Salamanca Judy Salamanca También eres estudiante Sí Puedo preguntar Más despacito La música maestro Aquí porque Eso ahí Más despacito ¿Tú estás pololeando? Sí Estás pololeando De antes del concurso Me imagino Hace tiempo ¿Hace tiempo? ¿Pero cómo empezaste a pololear? ¿Cuándo? Entonces ¿Cuándo? ¿Qué edad tienes? 17 17 años Y hace tiempo Que estás pololeando Judy Bueno No te voy a preguntar Cuántos años Pero hace tiempo Entonces ¿Tuviste que preguntarle también O participarle a tu pololo De esto del concurso? Le dije Que ya me había metido Pero no le gustó Ah Se lo dijiste entonces Después de haberlo hecho Y no le gustó No le gustó Y si él hubiese dicho De ninguna manera No quiero que participes Tendría que haber elegido Entre el pololo Y tú ¿Qué habrías hecho? De hecho me lo dijo Y sigues pololeando Este es el sexo débil ¿Qué les parece? ¿Ah? De manera que triunfó tu posición ¿Y ahora qué dice? Está contento Ahora está contento Ves tu pololo celoso Ella está aquí estupenda Y lo ha hecho muy bien Estás contenta Bueno Que sigas el pololeo entonces Gracias ¿Ok? Muy bien Judy Salamanca 17 años 17 años ¿Tu nombre es? Jessica Palet Jessica ¿Y qué ha pasado contigo Durante este periodo del concurso? ¿Está todo normal? ¿La vida es igual? ¿Nada ha cambiado para ti? Sí, sigue normal porque Me complemento con todas mis cosas ¿Cuáles son tus actividades? Bueno, hago deporte ¿Qué deporte se gusta hacer? Atletismo ¿Qué prueba de atletismo? Bueno, carreras negras Carreras largas Tetratlón Tetratlón Es difícil eso O sea, eso significa que son tres pruebas Sí ¿Y cuál de esas pruebas es la que más te gusta? 100 metros y vallas 100 metros y vallas Difícil es Bueno, el deporte es una de tus aficiones ¿Y en cuanto a tus actividades de estudio, de trabajo? Estoy en el colegio en cuarto medio ¿Qué pasa en el colegio cuando vas a clases al día siguiente y viniste al programa? No, es que ahora estoy con permiso Después tengo que dar todas las pruebas juntas Así que Tengo que prepararme Bueno Vas a quedar o muy ocupada a partir de esta noche O un poco más desocupada, ¿verdad? Sí ¿Qué prefieres? No sé, en realidad lo que diga la suerte Lo que diga la suerte Muy bien, Jessica Mucha suerte esta noche para ti Muchas gracias Y este es el apellido difícil ¿Ah? Tú eres Claudia K Capriolio Capriolio Y el segundo apellido, como en el ensayo lo vimos Ese sí que ya es imposible casi ¿Cuál es tu segundo apellido? Colayacobo ¿Y ese apellido de qué origen es? También italiano También italiano A ver, repitamos Claudia, Viviana, Capriolio, Colayacobo 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 Eso es, Colayacobo Ya me lo aprendí Claudia Durante este periodo en que has estado trabajando con Karen Connelly Haciendo ballet Con nuestros asesores musicales Durante todo este tiempo ¿Has notado en ti algún cambio? ¿Eres la misma Claudia que llegó aquí hace un mes o dos meses? No, no Realmente he cambiado en mi forma de ser Mi personalidad Más que nada Porque, bueno, ahora Si maquillarme Se camina mucho mejor Y más en la forma de hablar Qué bien O sea, estás distinta realmente ¿Cuántos años tienes tú? 17 años 17 años Y también eres estudiante Sí Bueno, ojalá que estos cambios sean positivos Y que esta noche también tengas mucha suerte Gracias Gracias, Claudia Buenas Buenas ¿Tu nombre es? Lidia Labarca de esto Eso, de esos ojos, pero terriblemente verdes ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú has notado algún cambio en ti físicamente, por ejemplo? ¿Te sientes la misma mujer de hace dos meses? ¿O como decía un poco Claudia ¿Te sientes distinta? ¿Estás más? No Mi vida físicamente ha cambiado Ha cambiado No solamente físicamente Sino que también psicológicamente Soy otra persona Primero que nada Porque el concurso Contrega muchas cosas En este momento Lo que estamos acá No fue porque llegamos Hemos una preparación bastante grande Eso que En eso entraba El caminar bien Hablar bien Maquillarte bien Hacer un montón de cosas Que son importantes Si no, no nos iríamos Como decimos esta noche Y psicológicamente Porque aprendí a enfrentarme a las cámaras Al público Y adquirir aún más personalidad Vemos que la tienes De más Muchas gracias Felicidades para ti esta noche Claudia Camelio De tu nombre no me olvido nunca Además que no es tan difícil ¿Cómo estás Claudia? Muy bien, gracias Estás bien Todas tus compañeras han dicho Que algunos cambios han sufrido Y que de alguna manera No experimentado diría yo No sufrió Y que de alguna manera Se sienten diferentes O están un poco distintas ¿Es tu caso también? Sí Uno cambia cualquier cantidad Lo que pasa es que Al entrar uno piensa que Es diferente Todo el proceso Que hay detrás de la televisión Y al conocer diferentes personas Uno va aprendiendo Diferentes formas de actuar Diferentes formas de moverse Entonces la hacen cambiar Interiormente Y la personalidad Y toda esta gente rara Que trabaja en la televisión ¿Somos como tú Los veías antes? ¿O somos iguales? No, muy distinto Lo que pasa es que Uno piensa que son diferentes Realmente Pero son personas igual que uno Sienten las mismas cosas Nos apoyan exactamente igual De lo que uno piensa Que uno dice Bueno Va a ser distinto Tú te has visto Me imagino Algunos programas grabados O habrás visto Tus fotografías en los diarios ¿Qué pasa cuando una persona Experimenta esa sensación De verse en un diario O verse en la televisión? ¿Qué te ha pasado a ti? Mirate Nunca lo he visto antes Nunca me había pasado antes ¿Es raro? Es súper raro ¿Y la gente en la calle Alguna vez te ha dicho Oiga, usted es O si vas a una reunión social La del concurso O algo así No, mis amigos sí Me han llamado Cualquier cantidad de amigos Y amigas del colegio Que no había hace mucho tiempo Y Pero gente en la calle Realmente no me ha pasado mucho Hay gente que me queda mirando Pero cuando salimos ¿Será o no será? Claro, porque cuando salimos Una vez salimos todas juntas Maquilladas Entonces era obvio Que nos quedamos mirando Y nos encanta Muy bien Claudia Ahí están nuestras seis candidatas En esta brevísima conversación Ustedes las reyes Que son Mujeres jóvenes Muy simpáticas Y llenas de bebidas Muy naturales Y nos alegra mucho Escuchar el testimonio De lo que ha sido esta experiencia Y esperar Cuál sea el resultado Que sea una experiencia Que le sirva Para el resto Muchas gracias A todos ustedes una vez más Y todavía hay que continuar trabajando ¿No? Así es Un aplauso Para nuestras candidatas Al concurso En el mundo Chile 87 Así como estas bellezas En el mundo que vivimos Hay algunas cosas Que no son tan bellas Desde el punto de vista físico Desde el punto de vista estético Y nosotros los seres humanos Vivimos alrededor De algunas cosas Que no nos gustan Y de algunos seres Que tampoco nos gustan Muy en contraste Muy en contraste Con estas mujeres Que son simpáticas Bonitas Y buenas mozas Hay una serie de elementos Que forman parte Del mundo zoológico Y especialmente Los insectos ¿Verdad? Que nos molestan Y que nosotros normalmente Los pisamos Los aplastamos Inventamos cosas Contra ellos Los matamos Sin darnos cuenta O sabiendo De todas maneras Que pese a que En cierto sentido Son nocivos Para nuestra vida También son muy importantes En lo que significa El equilibrio ecológico Cada vez que matamos Un insecto No nos damos cuenta Que a lo mejor Estamos provocando Daños en otro sentido Esta pequeña introducción Es para presentar Nuestro próximo cuadro No tienen mucha cabida En la televisión Y tal vez Nosotros no sabemos Lo que ellos piensan Interiormente Aquellos insectos O unos pocos de ellos Son parte De los próximos minutos Del programa Y son parte De las próximas preguntas Que le haremos A nuestros concursantes Nuestros extraños amigos Los insectos En el concurso 1, 2, 3 MES CAFE Si estamos ya saltinadas Dámelo Saraña Que dice nada por aquí Si ustedes lo han visto No dice de inmediato El perro os puede destruir A la braña o peluda Que te que si te que sufre No nos lleve el salvador La vida que tenemos No es donde un drama sin fe Debemos de caer en la red Podré encontrar Todos los quieren eliminar Amar Y ser quisidas Para irse a todos El discípulo Se está sobreviviendo Cosa Como un cierto fuera bobo Existen las arañas Atraparnos en su excepción Ella hace de nosotras Su plato favorito de sus verdes No podemos salir Si viene la araña Pedimos que a mí se le ayúden A escapar Porque al final las cosas Son más inofensivas La araña puede ser mortal Cansado ya de esperarte Recorro media ciudad Hasta conseguir llamarte Y tu teléfono está Dando siempre la señal Que la línea está ocupada Con quien puedes conversar Con quien puedes conversar En estas horas en casa Y cuando escucho tu voz Me contestas vacilante Te tratas de disculpar Te noto fría y distante Y por tu forma de hablar Y por tu forma de hablar Es fácil adivinar Estás cambiando de planes Y que no me quieres ver Al menos en esta tarde Y presiento que él Ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corres a sus brazos Y me dejas Porque él Ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún siente su amor En tu casa voy a dejar Las cosas en el olvido Y cuando te abandono Tu regresaste conmigo Volvió la paz al hogar Volvió la felicidad A visitar nuestra casa Y todo marcha mejor Hay alegría en tu cara Pero a veces vuelvo a ver Esa tormenta en tus ojos No te quiero preguntar Por no despertar tu enojo Si me intereso por ti Acabo por descubrir Esa pequeña mentira Y sé que no vas a ir Te compras con esa amiga Y presiento que él Ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corres a sus brazos Y me dejas Porque él Ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún siente su amor Y presiento que él Ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corres a sus brazos Y me dejas Porque él Ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún siente su amor Sin amor Y aburrido sin sal Y apagó Sin amor Es un día vulgar Apagé La emisora de radio Y me vestí Y me fui a cambiar Al salir Al salir A la calle a que el sábado Presentí Que te iba a encontrar Y me eché A rodar con el tráfico Sin saber Por dónde comenzar Te busqué Te busqué en el ritmo De una discoteca Recorrí de punta a punta La ciudad Y cansado de caminar Cuando ya iba a abandonar Me dejé llevar A aquel piano va Y al verme allí Que nos paren la música Que nos paren la música Que no pare el amor Te miré un relámpago mágico Se cayó entre nosotros dos Te invité a una cena romántica Y a pasar la noche de amor Sin apenas saber nada de nosotros Enlazamos nuestros cuerpos al bailar Y gritando por el placer Te besé por primera vez Se hizo mil a luz, supe que eras tú Cuando te apeliste no Que no pare la música 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 Que compara el amor No hay nada ensayado No, yo sé que no, yo sé que no No hay nada ensayado, pero no sé que me tienen por ahí preparado Estoy dispuesto a cantar lo que sea ¿Por ahí están soplando o pidiendo? Ah, perfecto Puro olvidarte, que es un tema que aquí es conocido por un cantante maravilloso Además es chileno, que es Hernando Pero que, oportunamente, una suerte de ser casi número uno en toda América por José Vélez Esto no lo sabían en sí, pero esto lo digo ya Así que tendremos la oportunidad de escuchar ahora La versión de José Vélez Procuro olvidarte Como despedida de su actuación esta noche Y de su visita a nuestro país Gracias José, felicidades, hasta pronto Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde los quisimos Me enredo en amores Sin ganas y fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirte así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirte así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro lindo Procuro alejarme De aquellos lugares Donde los quisimos Me enredo en amores Sin ganas y fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido Muy bien Gracias José una vez más Gracias a José Vélez Por su visita Por sus canciones Y por esta última canción Que también ha triunfado En la voz Como decía él De nuestro amigo Hernando Dentro de muy pocos minutos Estimados amigos Volvemos en directo Junto a ustedes Para conocer A la representante De nuestro país Al concurso Miss Mundo Miss Mundo and offering Estimados amigos Miss Mundo Miss Mundo Miss Mundo Miss Mundo ¡Gracias! Antes de conversar con el jurado debemos entregar otro premio que también es un premio especial un premio instituido por todo el equipo que ha participado en el trabajo de nuestro concurso del concurso Miss Mundo Chile 85 todas las personas sus peluqueros, sus maquilladores la gente que se ha dedicado al vestuario bueno, todos, todos, todos los que de una u otra forma hemos estado junto a nuestras candidatas ese premio lo va a entregar la coordinadora del concurso Beatriz Vicencio consiste también en una joya es un anillo y este premio es el premio a la personalidad Miss Personalidad 1985 en nuestro concurso es para la señorita Claudia Camelio dos pasajes a río de janeiro más 300 dólares vestuario por 100 mil pesos un chaquetón de piel y una joya de la VIN es el premio para el tercer lugar para nuestra tercera candidata premiada nombre que conoceremos ahora en la voz del presidente de nuestro jurado Javier la palabra es suya y todo el mundo está expectante para conocer el nombre del tercer lugar de nuestro concurso Miss Mundo Chile le ha correspondido a la candidata señorita Claudia Camelio Claudia Camelio tercer lugar en el concurso Miss Mundo Chile 85 recibe los premios señalados dos pasajes a río de janeiro vestuario una prenda de piel y una joya de la VIN muy bien maestro Javier vamos a conocer entonces el segundo lugar segundo lugar en la votación de Miss Mundo Chile 1985 para la señorita Claudia Caprioglio el segundo lugar es para la señorita Claudia Caprioglio sus premios son un automóvil cero kilómetro dos pasajes a Miami más 500 dólares vestuario por 150 mil pesos un chaquetón de piel y una joya de la VIN antes de conocer en la voz de Javier Miranda quien es Miss Mundo Chile 85 debemos señalar que sus premios son un automóvil cero kilómetro dos pasajes a Londres más mil dólares de viático vestuario por 400 mil pesos un chaquetón de piel y una joya de la VIN más la corona de Miss Mundo que entregará Soledad García a quien pedimos que venga a nuestro escenario ahora Soledad García Javier este es un momento muy esperado así es este es un momento muy esperado ha sido una labor bastante difícil para que vamos estamos ya está lista la votación si no hay ningún problema señor deputado se va a coronar esta noche como Miss Mundo Chile 1985 la señorita Lidia Lidia La Barca Lidia Lidia La Barca es Miss Mundo Chile 1985 Soledad García le hace entrega de su corona, corona que ha cambiado ahora de manos de Miss Mundo Chile 84 a nuestra nueva representante al concurso a realizarse en Londres en el próximo mes de noviembre. Gracias por ver el video. Miss Mundo Chile 85 recibirá como premios un automóvil cero kilómetro, dos pasajes a Londres más mil dólares, vestuario por 400 mil pesos, un chaquetón de piel y una joya de la vida. Miss Mundo Chile 84 a nuestra nueva representante al concurso a realizarse en Londres en el próximo mes de noviembre. Miss Mundo Chile 85 a nuestra nueva representante al concurso a realizarse en Londres en el próximo mes de noviembre. Miss Mundo Chile 85 a nuestra nueva representante al concurso a realizarse en Londres en Londres en el próximo mes de noviembre. para cerrar el siglo 1985 en su temporada de invierno de nuestro programa. Muchas gracias, Soledad, por tu compañía y tu presencia esta noche. Gracias a ustedes. A todos ustedes, gracias, en nombre de Nescafé y será hasta la próxima semana. Felicidades, amigos. Felicidades, amigos.